Antes de Ecuador, Pablo. No, mi decisión es porque venía a Liga de Quito, el más grande de Ecuador, viene jugando Sudamericana, está en los octavos finales de Sudamericana y básicamente es eso, mi decisión. El resto no fue importante, sí que me lo comentaron en algún momento, pero yo vengo aquí al más grande, así que esa fue mi decisión, venir a jugar al más grande de Ecuador. El resto no fue importante, sí que me lo comentaron en algún momento, pero yo vengo aquí al más grande de Ecuador. Estuvimos aquí antes de ayer o ayer y ahora otra vez aquí en compañía, pero vale la pena obviamente porque estamos en compañía de un grande, de un histórico de Liga, muy querido por la hinchada y obviamente agradecer la apertura de Paul. Ya vamos a conversar un poquito acerca de lo que se viene para Liga. Antes de eso, presentar al obvio invitado, pero cuéntenme muchachos, ¿cómo están Lina? Hola, Carlos, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Nicho? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Nicho, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás? Bienvenido, por supuesto. Pero no se puede hablar. No, 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 por favor. Dale, Carlos. Dale, dale, no, dale tu linita, querida. A ver, entonces, buenas noches nuevamente a todos los que están conectando en este momento a los de Liga. Nechín, Carlitos, a Paul, el chichito, a Ambrose, lo tenemos el día de hoy. Yo muy feliz de poderlo tener una noche más junto a nosotros y, por supuesto, que todos los hinchas de Liga se conecten en este momento porque Paul está ahí para contarnos intimidades de lo que pasó en Liga de Partido Universitaria. No me pongan nervioso, Paul, mentira. Si ya jugó dos finales, ¿qué se va a poner nervioso? Esto es papayito. Esto es como jugar contra el Quito en las épocas de Paul. Esto es nada, pues, para él. Claro, y nada, mis hermanos liguistas, qué gusto poder saludarles a todos. Y aquí corriendo en un jueves de pico y placa, pero bueno, ahí estamos. Qué gusto poder saludarte, Paul. Un histórico de Liga, el mejor lateral por su banda, por la banda izquierda. Una dupla excepcional con nuestro amigo el Mago Salas. Paul, buenas noches. Como estábamos, es, Nicho, Carlos, Nina. Contentos de estar con nosotros, presto para lo que quieran y saber de mi vida, de lo que pasa en Liga. Los momentos muy bonitos que se vivió en esa institución tan grande que nos abrió las puertas para poder ser conocidos en el fútbol ecuatoriano. Y después, gracias a Dios, digo, pudimos llegar a grandes cosas. chévere, chévere, qué bueno tenerte por acá Pablo, ahora sí, obviamente el agradecimiento está por demás, la segunda vez, le decía a Paul que en off, que es la primera vez, o sea, es el primer invitado que regresa por segunda vez al especial, un especial nuestro, así que y coincidencia que el primer invitado nuestro, nuestros especiales hace, no sé, un par de años cuando empezamos a hacer estos programas especiales fue Franklin, Franklin Salas fue el primer invitado que tuvimos en vivo, así que se siguen alineando los planetas para esa final de la sudamericana, así que bueno la pregunta de cajón, no Paul, bueno, cómo has estado, qué ha sido de tu vida en todo este tiempo yo sé que tú y tu hijo son muy activos en redes sociales, unas cuentas yo los sigo ambos desde mi cuenta de Liga Fútbol Talk y mi cuenta personal y unas cuentas muy entretenidas así que bueno, cuéntanos un poquito, más o menos ponnos al día en qué ha sido de tu vida desde que dejaste las canchas de fútbol profesionalmente a ver, de mi vida primeramente dedicarme yo tuve la posibilidad de graduarme de ingeniero comercial y luego tengo una empresa de avalos y catástrofe y también a veces ayudando a mi esposa y mis cuñados que tienen una de abastos y y después con mi hijo también poniéndome tratar de qué es lo que se puede hacer en la vida no sé, él está sacando comedias y ropa deportiva cerca de una marca eso, dedicado a eso qué más te podría decir sin olvidarnos también de lo de lo que es Liga, lo que hicimos Liga sin olvidarnos cómo juegan ellos también la selección, también viendo porque tuvimos la posibilidad de pasar por ahí y a veces con nerviosismo viviendo los partidos porque eso a uno como jugador todavía no se le quita eso excelente ¿y fútbol? ¿no juegas fútbol? así con los panas de la barrial y luego con mis amigos con mis amigos barrial o a veces cuando se juntan en Glorias de Liga o en Glorias de la Selección y tenemos partidos vamos a jugar y a veces con mis amigos de Liga también tenemos digamos y cuando vamos a jugar a ciertas partes lo hacemos y y nos vamos más que todo para divertirnos ahora ya no es ya digamos esa obligación de ganar sino solo de pasarla bien nos hacemos bromas de mucho más antes de antaña cuando jugábamos en las formativas y eso entonces es muy bonito cuando dejas de esa imagen ¿no? chévere ¿y con quién todavía comparte cancha Paul? ¿con quién todavía pelotea? ¿sabes que aquí en Carcelén eh tengo la posibilidad de jugar contra Ulises de la Cruz contra el eh Quinito Méndez eh que juega en un equipo que se llama acá Mandela eh y de ahí con la mayoría que estuvieron sesionados con Iván con Franklin eh que a veces hacen partidos que se juegan en otras provincias y hay muchachos ¿no? con Free Son York con todos los muchachos que que jugamos de antaño y pueden todavía disfrutar un poco todavía nos movemos digamos eso le voy a preguntar ¿todos se mueven todavía? la verdad un poquito o sea nosotros pensamos en nuestra mente que sea que bestia como nos vemos ¿no? pero de ahí que bestia como corrí como corrí no he perdido pero no sé como lograr nosotros ahí vamos a disfrutar ya no ya no me importa qué es lo que digan afuera si nos tratamos de disfrutar ya vivimos unos años intensos de a veces de que a veces queríamos demostrar algo y a veces nos salía mal ¿no? pero ahora ya lo hacemos solo con diversión con ganas con eh que van a disfrutar con las familias también que a veces van con nuestros compañeros y eso es muy bonito no y eso le iba a decir o sea independientemente si todavía tienen o no la sazón ya ya verlos juntos es nuevamente un espectáculo ¿no? y son pocos los que recuerdan aquellas buenas épocas y son pocos los que podemos disfrutar de 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 poderlos ver así sea en la cancha eh haciendo sus piruetos jugando como juegan ustedes y como les vuelvo y les repito tengan o no su sazón ya debe ser un espectáculo verlos y supongo también que que atraen bastante gente en este en este tipo de partidos porque todos están como en la misma onda ¿no? eh siempre están organizando campeonatos Franklin sobre todo tienen también una escuela entonces todos están en lo mismo ¿no? sí sí todos digamos casi en lo mismo yo no tanto un poquito alejado sí pero cuando me llaman los muchachos trato de estar con la mayoría de ellos para para apoyarles porque también eso es importante que que todos los jugadores que pasamos por fútbol y si trabajamos de algo también estemos ahí y les enseñemos a los muchachos las futuras generaciones que pueden dar muchísimas cosas más y sin olvidarse de que tienen amigos y tienen que estar con ellos oye y si te inquieta Franklin para jugar boli o eso es de él nomás él es el único loco por el boli o sea a él le gusta a mí me gusta pero no soy tan fanático con él yo te puedo ayudar sirviendo volando sirviendo 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 el trago pero no 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 me gusta tanto como a Franklin que sí la aficiona bastante a mí lo hago por división ahí ahí lo hago por división y ahí a veces bien otras mal se lo hace por disfrutar con los compañeros que a veces estamos ahí chévere oye qué bueno qué bueno esto del fútbol como que es como que es una calle de dos vías porque te deja recuerdos muy buenos y a veces te deja sin sabores en el que casi fue en donde dices chuta qué hubiera pasado si es que en lugar de hacer esto así este otro y y no sé tal vez la historia hubiera sido diferente te digo esto porque revisando unas fotos que tengo un archivo con fotos con fotos obviamente de jugadores de liga incluyéndote veía una foto que de hecho estaba buscando para mandarle a Diego que es del muchacho que nos ayudas con las artes para hacer el arte de tu programa y encuentro una foto que está Balak en la selección alemana y tú estás atrás el momento que Balak está tirando empujando la pelota tal arco y tú se te ve de espaldas obviamente pero en tu en tu manera de estar parado como que se ve esa frustración de decir puta qué hubiera pasado tal vez o sea y la impotencia mejor dicho de ver a un monstruo del fútbol mundial como Balak empujando la pelota contra el arco de Ecuador y dices o sea esas sensaciones te pregunto eso por qué porque esas sensaciones tal vez te toma tiempo dejarlas esa sensación de frustración cuando pierdes una final o cuando pierdes un clásico cuando pierdes en un mundial cuando pierdes con la selección tal vez o sea como que cómo lo manejas porque estoy seguro de que llegas a la casa y a la tranquilidad sin abullas sin agentes y tus compañeros y el momento que pones la cabeza en la almohada dices puta madre hubieras hecho esto hubiera hecho esto no hubiera hecho esto no sé cómo se maneja eso a ese nivel y a ese nivel como todo ser humano creo que manejamos de eso lo que tú dices analizar qué es lo que hicimos es bueno que el partido a veces esa foto no la he visto no sé ahorita te lo voy a pasar tú dices la frustración de que a lo mejor que hubiera sido se hubiera llegado un poco más son cosas que pasan en la vida y lastimosamente no pude llegar digamos o sea no sé qué pasaría porque cómo fue la todas las cosas y en qué distancia me tocó estar en ese rato pero creo que como jugadores nos ayudaron técnicos a decir que que eso ya pasa lastimosamente nos puede ir bien mal lo importante que dejes el máximo en el campo de juego y lo que tú dijiste no cuando vas a la casa y te encuentras con la almohada con tu compañera no te estés diciendo por qué no hice esto por qué no hice sino que estés tranquilo y entregaste el máximo eso es lo más lo más lo fundamental pase lo que pase porque lastimosamente tenemos resultados de ganar perder o empatar y a veces uno nos acompaña a cualquiera de sus tres y uno como jugador tiene que saberse sobreponer porque en ligas suponíamos cada miércoles y domingo jugar partidos y no vas a estar pensando en el anterior partido o en la selección ya te tocaba jugar el siguiente partido y no ibas a pensar qué pasó damos la vuelta a la página y pensamos en el siguiente rival para poder tratar de destacarlo adelante y no cometer más errores sí que sí paul llegas en el en el 97 a liga cómo llegas qué pasó cuéntanos un poco por qué liga yo llego en 96 a liga lo que pasa que en el 96 liga todavía no pertenecía a don rodrigo sino a a don darío ávila y entonces yo llegué en 96 digamos por marzo abril mayo después ya en vacaciones junio julio me tocó ir a la selección ecuatoriana o sea en ese año fue digamos un para mí porque yo de jugar en los barriales de jugar en las en los colegios en los colegios donde vivieron parcial liga ese año y en ese mismo año me tocó estar en una preselección de la selección ecuatoriana que al final o sea me tocó estudiar todo digamos desde octubre hasta diciembre allá en Guayaquil con otros amigos y después no me tocó ir por algunas circunstancias pero me enseñó a madurar muchísimo y a entender lo que era el fútbol que uno no tiene que dejar de nada por cualquier cosa que sea el resultado estar abajo sino siempre luchar y siempre tratar de desamorizar adelante entonces de ahí en el 97 que ya coge don Rodrigo digamos liga liga se transforma en todo lo que es esa institución y todo lo que sigue siendo con las demás personas que ahora la siguen dirigiendo y la siguen estando ahí ojalá siga creciendo más si tú te vas al complejo de ver cómo maduró ese complejo de cómo era antes y ahora verlo como es un verdadero centro de deporte de un equipo profesional y de un equipo de élite entonces eso se ve que los dirigentes hacen de las cosas y que los jugadores que quieren estar ahí se van a entregar a muerte si tú preguntas a cualquier jugador nacional o extranjero cuando va a liga ya no quieren salir de ahí porque ven cómo les trata y eso es lo importante y está de grande la institución si es y yo me corrijo no fue no era Bala que era Miroslav Klose el de la jugada pero mira esa 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 foto esa foto del mundial el segundo gol en el mundial como que dices puta ya chúmale chúmale San José que le pase algo pero ya no llegaste que se tropiece que le pegue a la chamba o yo que sé que se meta un aficionado a la cancha para que paren el partido o algo pero a mí esta foto para mí dice mucho 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 más de lo que se ve o sea porque a pesar de que tú estás tienes un asiento privilegiado en el segundo gol de Alemania en el mundial creo que que significa mucho o sea para ti ver eso como que no sé no la suerte o mala suerte de tener esa película en la cabeza nosotros no seguimos aflojando creo que es jugamos un poco mejor que ellos y tuvimos opciones para poder marcar digamos el uno y por esa misma ganas de marcar las tuvieron que marcar creo que Ecuador ahí demostró que pese al cambio que quería hacer el profesor y pese a los goles que te puede hacer siempre ibas a ir para el frente y después fue demostrado todo eso en el siguiente partido que fuimos contra Inglaterra y ellos estaban difíciles y complicados de que nos iban a ganar no sabían cómo ganarnos y de ahí una genialidad de un buen jugador pudo hacer esa diferencia entonces creo que esa es la imagen a pesar de esto de que de que nosotros ahí en el mundial queríamos sacarle todo eso adelante y demostrar muchachos que todo sí se puede oye y el casi gol de Carlitos Tenorio pues en ese partido contra Inglaterra también eso es lo que dice cosas que se viven qué hubiera pasado si Carlitos hubiera pegado un poco más fuerte no se sabe las cosas que Carlos si tú lo tonalizas de partido lo define bien claro pasa el arquero como le iba a entrar y llega mi panita el marcar con la puntita como Jairo en el final del mundial de clubes también pues que el casi igualito el cabezazo lo que pasa lastimosamente tenemos que decir en fracciones de segundo y a veces tomamos una decisión y también jugamos contra otros jugadores y también tomamos esa decisión y privilegiado él que nunca dejó el defensa que nunca dejó de digamos de decir no voy a llegar sino que intentó hasta el final y al final la pudo sacar como César vuelve y le sirvió después Iván Muñoz dice si se acuerda Paul el homenaje que le hizo a la muerte blanca en la despedida en la sur baja sí, sí, soy muy grato con la hinchada con todos con la muerte blanca porque me hicieron un dato en homenaje tanto a Franklin como a mi persona y eso creo que uno lo lleva en el corazón y cualquier cosa a veces cuando le piden a uno lo trata de hacer porque creo que nos trataron súper bien tanto a Franklin como a mi persona y eso uno tiene que ser grato con las personas que trataron súper bien Paul una consultita un jugador profesional nosotros no somos jugadores profesionales no sabemos nada de fútbol somos hinchas de grada que disfrutamos de lo que ustedes hacen en su tiempo en los noventas en el dos mil ocho dos mil nueve disfrutamos muchísimo lo que hizo Paul Ambrosi y todos esos equipazos que tuvo Liga de Quito marcando el camino para jugar una una final internacional estamos como a nueve días bueno Liga está a nueve días de jugar una final internacional nuevamente ¿cómo vive un jugador experimentado un jugador que sabe de finales ¿cómo vive estos días previos a una final? a ver yo con tranquilidad pero no hay experimentados con las ganas de ya jugarlo creo que ellos están ya mirando no nos olvidemos que tienen un partido de campeonato nacional pero ellos están también ya enfocados en que en este partido no tengan ningún tipo de lesión y puedan sacar primero adelante y después en la final al máximo porque es una final única nosotros teníamos antes la posibilidad de jugar de visitante local y podían manejar ciertas cosas ahora es una final única y el que mejor hace las cosas en ese momento en esa conyuntura va a sacarlo adelante y esperemos más que todo lo disfruten porque son cosas que no te pasan todos los días gracias a la liga le ha costado creo que llegar a otra final de torneo internacional creo que desde el 2012 así es 2011 que perdimos con la U de Chile que perdimos con la U y mira acá casi creo que 12 años entonces creo que los que están ahí puedan disfrutar al máximo y hagan lo que vinieron haciendo siempre entregándose al máximo no dar una bola por perdida y tratando de que a veces a los jugadores que venían a sumar hacerles de una ya que estén ahí y puedan mostrar sus cualidades Paul yo tengo una teoría y mi teoría se basa en que cada vez liga puede estar mal muy mal pero cada vez que se enfrenta a Barcelona o a Melec liga saca la casta ¿es real o no es real? liga pese a que tú digas o sea liga puede ser que esté mal por lo que a veces dicen los periodistas o la hinchada porque liga se acostumbró siempre a pelear en los primeros lugares y no les gusta estar en el quinto o cuarto lugar pero tú estando en esas posibilidades un partido y seguidillas pasas al primero entonces uno tiene que ver porque también el campeonato ha evolucionado muchísimo y no hay tanta digamos diferencia como teníamos nosotros que a veces marcábamos entre uno dos o cuatro equipos y peleábamos ahora casi la mayoría están ahí a un punto dos y el que mejor hacen las cosas va a salir y eso es importantísimo por eso también la madurez del fútbol ecuatoriano que ha crecido muchísimo y eso lo beneficia a todos los muchachos de aquí en adelante que sigan saliendo y cuando saca lo que sigue liga siempre ha demostrado y siempre te digo que siempre se matan y todos piensan que contra liga es un clásico por eso liga creo que cuando juegan contra Barcelona que son un poco más bonitos o Barcelona MLE Nacional también en mis tiempos también el Quito se sacaba adelante entonces demostrar que es lo que se valía y si tú le miras a todos los equipos saben que partido contra liga en estas distancias cuando son decisivas son complicadas y liga la mayoría de veces que las va a ganar y eso es lo que a veces ha pasado entonces eso creo que también liga lo está demostrando a nivel internacional que ha tenido partidos complicados en este año pero lo ha sacado adelante y eso se ve en la casa de los muchachos que están ahí y algunos que han tenido bastantes años de liga otros que han ido sumando poco a poco y eso se hace que sea un buen equipo yo creo y creo que voz autorizada Paula Ambrosi para los que se conectan y no saben quién es desconectense por favor no nos necesitamos aquí yo mira yo soy una persona muy 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 en mis 23 años de vida soy una persona muy crítica desde el punto siempre con respeto pero yo necesito entender algo y creo que tú eres la persona adecuada para explicarme esto como hincha o sea tú como jugador ex jugador y asumo y supongo hincha de liga de Quito pero más que nada como jugador al haber estado bajo el mando de técnicos históricos también dentro de liga primero desde el punto de vista del jugador ¿qué siente un jugador de fútbol? no sé si alguna vez te pasó a ti pero estoy seguro que en el camerino o en la intimidad con tus compañeros lo conversaron o lo criticaron porque obviamente pasa obviamente pasa pero ¿qué siente un jugador de fútbol cuando viene un equipo como liga de Quito después de haber sido el mejor jugador en el torneo anterior y te hablo de casos como PPP Borja el canguro Borja de su tiempo y de casos actuales como Valverde y no tiene minutos ¿qué siente el jugador? ¿cómo se...? bueno es difícil decir cómo se mantiene porque obviamente siguen ahí pero y por el otro lado desde el punto de vista técnico y no sé si esto lo habrás escuchado o a la interna se habla ¿cuál es el razonamiento del técnico para tener un jugador como Valverde sentado que lo ha demostrado que es un buen jugador por ejemplo y te hablo directamente o sea yo trato de entender y daría todo lo poco que tengo mis perros regalaría al primero que se me cruce si me explica por qué Luis sube el día trae un jugador como Valverde y a veces en partidos se ha visto que lo hemos necesitado y no le da minutos y cuando le da minutos o le da 2, 5, 10 minutos lo hacían con Yorca también no solo él lo hizo Repeto en su tiempo lo hizo Marini en su tiempo ¿por qué? o sea ¿qué siente el jugador? el jugador se cabre dice ¿sabes qué loco? me quiero ir o pasó con Chicaiza mucho tiempo o sea ¿qué siente el jugador? ¿por qué pasa eso? de repente creo que va a sentir una frustración porque todo jugador quiere estar en el campo de juego demostrando sus cualidades y peor si vienes de afuera del exterior o vienes de corrido de un jugador nacional ecuatoriano de un buen recorrido que es jugarlo pero la decisión que toma es el técnico a lo mejor al muchacho no lo ve lo que él necesita en el campo de juego como técnico porque pasa eso y a veces lo está preparando y qué tal resulta su punto de juego el partido de final y lo mete el segundo tiempo y te marca la diferencia el técnico no analiza el técnico te analiza un montón de cosas el caso con el patrón con Franklin a Franklin creo que nunca lo dejó meter en los partidos de la Libertadores pero él sabía cuándo tenía que meterlo para que lo que a veces como titular no se podía hacer la dinámica del partido eso entonces eso es lo que a veces uno como jugador a veces no lo entiende porque quiere estar jugando pero lo que también te digo y he tenido técnicos que han dicho no importa los minutos que yo te ponga lo importante es que tú me demuestres así sea un minuto cinco minutos diez minutos que tú me demuestres que quieres estar jugando y que me hagas caso a lo que yo te pido porque a veces los técnicos también les cuesta a veces te pandan a hacer una cosa y vos como jugador quieres hacer otra cosa y eso a veces el jugador el técnico le cuesta un partido y te va a estar diciendo porque no necesitas casos pero pasa porque somos seres humanos pero el jugador que lo que tiene que hacer ahí es estar tranquilo cuando llegue su momento aprovechar al máximo y si sigue va teniendo así de pocos digamos minutos así va a llegar un tiempo que el técnico le va a poner todos los minutos y te va a tener que seguir demostrando sus cualidades entonces creo que ahí como jugador uno tiene que que desesperarse a mí también supongo también yo cuando jugaba a veces había situaciones que a veces el técnico me sacaba y yo también quería jugar pero conmigo tenía la posibilidad que algunos de los técnicos hablaban y me decían esto porque quiero experimentar otra cosa si te pasa algo a ti y si me puede salir el muchacho o sea un montón de cosas que el técnico tiene que ver y analizar y uno como jugador a veces no lo ve como hincha tampoco porque como hincha quieres ganar como sea sacarlo adelante y de ahí con jugador que estar jugando entonces a veces el técnico tiene que tomar esa decisión en ver qué es lo que puede hacer y cómo le puede beneficiar aquí oye o sea que básicamente lo que dice Paul es a José Angulo le dijo sube el día vete y gana un córner y haz gol pero se equivocó de arco oye a ver las situaciones que pasa lastimosamente claro le tocó a él mala suerte le tocó a él no antes de eso creo que tuvo muchas veces para hacer para la liga y no las convirtió y lastimosamente en esa por tratar de sacarla creo que ahí hubo algo de sedesión en que se gritaron y él cuando iba a acariciar escuchó una voz que es mía o algo así y como que como que quiso bajar un poquito pero ya estaba demasiado tarde y ya estaba la bola dentro entonces por algo creo que somos jugadores pasa y lo que somos calificados a veces son por todos los miércoles y domingos por situaciones que hacemos a veces se puede ser un héroe o un villano cosas que pasan y por eso es bonito y por eso es deporte de estrenario porque no sabes qué es lo que puede pasar en el siguiente encuentro o en el siguiente entrenamiento y Rosario Central Rosario Central yo creo que 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 se respira o sea obviamente aparte de tu experiencia que también nos interesa saber cómo se cómo fue fue tu primera salida al exterior ¿no? como jugador sí, sí bonita una linda salida el fútbol digamos argentino totalmente apasionado yo fui ahí a Central donde todos todos los hinchas te iban a apoyar en todos los lugares y no les importaba el número si jugaban con cualquiera y te iban a apoyar y se veía muy bonito eso ¿no? una situación que lastimosamente no me quedo porque en ese año a Liga el muchacho que estaba por mi banda no le estaba funcionando y y Central le debía plata a Liga todavía de mi pase y Don Rodrigo tomó la opción de decirle que preferible ni que estaban ahí y que necesitaban que yo que yo regrese por suerte regresé pudimos ganar otra la segunda recopa y después creo que al final de año tuvimos y fuimos campeones de torneo entonces fue fue extraordinario ¿y te tocó jugar algún clásico allá contra Newells? Sí, los clásicos de allá me tocó ahí por suerte los dos empaté ¿no? si hubiera perdido estuviera fregado ya te hablan del clásico una semana antes una semana después yo no pensaba que era así me decían los muchachos ya vas a ver cómo son los hermanos aquí qué va a pasar y es verdad textual te hablaban la hinchada por ahí una semana antes una semana después de lo que se jugaba ahí contra Newells y que tenías que sacarlo adelante que no se podía perder y un montón de cosas y no les importaba digamos que jugaban contra Boca aunque era un partido importante decisivo contra River lo que ellos querían es ganar el clásico contra Luz y eso era entonces una linda sensación ver cómo también la hinchada era un poco más apasionada y y apoyaba mucho al equipo Paúl llegas como recomendado de Edgardo Bausa a Rosario entonces yo quisiera saber por tu mente qué pasa cuando se nombra a Edgardo ya ya lo quiere bastante Edgardo creo que primero las personas que en el fútbol ecuatoriano me dio la posibilidad de dejar un poco más libre aunque ya con Fosati y con técnicos que vieron me daban esa opción pero con él la tranquilidad de qué es lo que podía hacer en el campo de juego todas las cosas y la madurez de lo que él te demostraba que sin tanto hablar en el camerino o digamos en entrenamientos te sabía transmitir qué es lo que quería en el campo de juego y qué es lo que quería de uno como jugador y entonces uno se intentaba entregar al máximo y me tocó ir a donde él es realmente querido y muy respetado entonces creo que realmente grato por eso por esa oportunidad que me dio y estaba de demostrar qué es lo que podía hacer y por suerte te digo estaba bien y lastimosamente no me pude quedar por eso por lo que pasó que no iba bien el muchacho y así son las vidas me tocó no me interesar ¿Cuál era ese muchacho? no me acuerdo estoy tratando de hacer memoria y no le puedo decir porque sería algo malo que te diga que era ese muchacho que ya no debe ser tan muchacho ahorita entonces no somos muchachos ya somos bien viejitos no, no, no somos vintage maduros maduros somos sugar dives ahorita somos sugar dives paul siempre el cabello largo ¿por qué el cabello largo? porque hasta ahora no tiene largo o sea bueno al comienzo no lo usaba tan largo después ya comencé a a utilizar el largo porque yo al final cuando ya está un cierto tamaño yo lo dono me corto me corto un poquito entonces ahí ya me toca realmente comenzar entonces por eso más que todo y por suerte gracias a Dios tengo una buena cantidad de cabello entonces por me hiciera cabello ya no durará y tampoco me hiciera que ser duraría con el poquito que tuviera en ese tiempo yo no sabía que usted donaba el cabello y qué bonito qué chévere de dónde nació esa iniciativa tal vez alguien te lo comentó fue por propio la esposa el hijo qué pasó para empezar a donar a ver creo que fue mi hija mi hija que siempre le gustaban las cosas y una vez me llevó y ella también me encantó a mí entonces ahí voy haciendo cada vez que lo tengo como te digo en cierta cantidad y también necesitan ellos para poder armar las pelucas armar esas cosas para que tengan las otras gentes y eso como te digo más que todo a veces las personas que a veces tienen cáncer o tienen esas cosas es lo que uno hace trata de poder ayudarles en ese poquito en ese proceso y todas las cosas ojalá lo podamos seguir haciendo y nos siga que siendo cada uno de los caballos sí, sí, sí claro que sí y muchos hinchas yo creo que que tienen esta pregunta también en la punta la lengua y también no la dejaron este año Liga levanta la quinta sí sí, sí esperemos que sí sea lo que queremos todos es complicado difícil sí ante un rival que no pensaban que iba tampoco a llegar se va a dar un lindo partido como te digo ojalá los muchachos ese día estén lúcidos y puedan aprovechar todas las opciones que que puedan crear y marcar esa diferencia para para el primer momento de ellos se sientan contentos y puedan dar una alegrón así hinchada que ya lo merece pese a que fuimos campeonatos del campeonato nacional pero se merece un torneo internacional y ojalá se lo pueda dar ven yo les dije que vamos a ganar la quinta voy a leer unos mensajitos de la people que está conectada dale dale dice a ver vamos por aquí la de la de Iván Muñoz voy a repetirla porque es importante dice grande paulo aún recuerdo el homenaje que le hicimos en la zurbaja en su despedida esto paulo ya lo comentó saludos desde Guayaquil paulo ambrosio y le mando un saludo Luis Viriseño el famoso un saludo igualmente eh Daniel Caizahuano también genios saludos a eso ha sido para ustedes eh Dieguito Cero desde la ciudad Blanca Ibarra casi digo Riobamba saludos desde Ibarra el mejor lateral Alexander dice una uña de paul mayor a toda la liga ecuatoriana vea vaya viendo ese cariño no muchísimas gracias por lo que dicen creo que es bonito haber dejado eso hinchada no solo también de liga sino también de fútbol ecuatoriano porque cuando lo por suerte pasé por la selección y dejé algo bonito porque me encuentro con hinchas a veces de todos los demás equipos y me recuerdan por lo que fui en liga y por lo que pude representar a mi país en la selección y eso es bonito que has hecho bien las cosas acá hay un mensaje de Gino Cedeño Escobar hola buenas noches grande paul recuerdo el día que me enamoré del equipo fue con un gol de usted paulo ambrosio un saludo desde Guayaquil un saludo también a él muchas gracias si fue en Guayaquil yo creo con la última línea jugada y la cobertura salva la última me pirateé muy alto el volumen perdón ahí estamos ahí está ese partido creo que fue antes de eso salvó Diego Calderón creo que la raíz claro contragolpe y pudimos marcar ese gol era un partido que para cualquiera de los dos era resultado importante en ese partido y lleno ese estadio loco la verdad hasta de Barcelona recuerda ese gol y me dicen usted me hizo pasar mal o los de Chene diga tú me hiciste pasar bien son cosas que te llenan pero no te dicen mal en que me hiciste pasar mal sino que yo estaba disuando el partido y me decía justo usted me va a marcar ese gol y me ganan con eso son cosas bonitas que a veces te pasa y más que creo porque en ese partido creo que desde los primeros minutos estábamos con un hombre menos y pudimos dar la vuelta comenzamos perdiendo dimos la vuelta al partido y pudimos ganarlo entonces creo que fue un lindo encuentro y marcar ese gol que yo ni pensaba y sirvió para más que todo para ganarlo fue espectacular porque todos mis compañeros ah y ahí tengo una anécdota bonita a ver a ver cuando yo acabo el partido ya me fui al y me robaron el celular dice no mentira no 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 y me acuerdo que Dileo que el asistente técnico había sido expulsado cuando nos hacen el empate el 2 a 2 entonces él cuando yo salgo dice ay cómo vamos a hacer cómo vas a empatar me dice le digo profe no no ganamos ay no me hables no se puede decir empatamos no es que nos hicieron el segundo gol no profe ganamos y con mi gol no 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 me hables más no 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 me digas nada no 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 me estás mintiendo y me decía no un buen tiempo no profe sí ganamos y conmigo no 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 y después llega el patón y le dice ve patón ve lo que me dice paul que con el gol de él hemos ganado el partido y el patón le dice sí sabes cómo me abrazó ese rato porque fue una sesión muy bonita me abrazó ese rato que bien que bien ganamos el partido pero o sea él estaba como que empatamos el partido estaba obsesionado que salió perdida o sea me armaba un relajo si no venía otra persona como el patón o como un compañero decirle que es el gol no me creía hasta el día de hoy no me creía qué loco el man o sea totalmente o sea si no le decía el patón hubiera ido a pelear que nos regalaron dos puntos qué loco el segundo gol como él era muy pasional creo que lo puteó al juez no sé quién le puteó ese árbitro se merecía eso y mucho más lo dijo José Francisco ese rato lo sacaron y después ya cuando marco yo el gol o sea y salgo yo fui y lo peor que yo fui uno de los primeros en llegar al camino porque tenía que ser creo que me tocó que ir al al doping al doping entonces yo fui rápido y me encontré con él hablando esas cosas y una cosa es contarte otra cosa es estar ahí ese rato ese rato cuando le hice el patón totalmente como que loco me comenzó a abrazar no quería ni que me vayan eso fue bonito perdón Lina continúa por favor hablando ya de estos encuentros pasionales porque así se pueden denominar es muy fuerte lo que pasa entre un hincha del equipo rival y más que todo cuando hablamos de esos equipos como Barcelona como el MLE como el Nacional como también Deportivo Quito como mentalmente tal vez usted se preparaba obviamente le va a afectar en alguno X momento pero un jugador tiene que ser fuerte mentalmente ¿cómo lo hacía? la tranquilidad que le daban los técnicos creo que eso y los compañeros creo que eso es lo fundamental prepararse saber que todos somos seres humanos podemos cometer un error o podemos tener un lo importante que no solo veamos el error que cometimos o la virtud sino tratar de seguir demostrando seguir esforzándonos al máximo y tratando de tratar de siempre digamos sobreponerte a ser cada vez más en el campo de juego todo eso siempre fue la mentalidad y por suerte creo que tuve la línea de esos técnicos que siempre te aconsejaban eso cada uno de los que pude tener en el fútbol ecuatoriano y en la selección y eso creo que a uno te ayuda a madurar un poco más y también tener la posibilidad de estar que uno los miraba como como ídolos como Aguinaga Escobar El Tanque El Ices y luego poder jugar con ellos entonces son cosas que te pasó tuve esa posibilidad y luego estar en la selección con ellos y ver como eran como seres humanos y como jugadores creo que en cada uno de ellos te decían no importa que jugador eres como eres como ser humano que es lo más importante que eso te va a quedar grabado en la huella de las personas que te conocieron o los hinchas o los rivales también porque eso eso es lo fundamental una pregunta ahí de Alexander dice una duda para Paul él estuvo en el partido en el capo el donde Ceballos se despidió del árbitro este no me acuerdo el nombre pero tú estuviste en ese partido creo que estuve sí creo que estuve no me acuerdo muy bien sea en la banca y dice que cómo se vivió en el camerino después tranquilo o sea lo que lo vives después cuando ya ves en la televisión en la tele del partido te vas un ratito te vas de allá me escuchan es como te digo lo que me pasó con Dileo con el asistente del patrón y ya cuando llegas ya a comer y ves lo que pasa en los videos que es lo que le dijo mi pana Panchito después le comienza a hacer bromas y tal vez dice no sé qué me pasó pero ese rato me sacó de aquí o sea son cosas que a veces pasa uno en el momento y a veces alguno como jugador de dar lo mejor en el digamos sentido de que no llegue tanto a las cámaras y ya Panchito creo que le tenía tan harto harto que lastimosamente le tuvo que decir todo yo creo que José Francisco le ha pasado lo mismo en alguna ocasión que tal vez no nos hayamos dado cuenta de que se le subió la adrenalina o sea sí te pasa porque a veces eres jugador eres ser humano pero pero yo no me recuerdo Paul siendo puteador en la cancha muy tranquilo muy tranquilo por eso es mi duda porque no cara de bueno tiene o sea no hay que saber cómo decir una palabrita buena y mala así así toca ahora toca así porque ahora ahora sí te leen pues que te revisan por todo que le dices basta algo de meretriz le decía basta algo de meretriz le dije sí hijo entonces eso no tan problemático sí porque me gustaba ver a mí leal a la y no tratar de lastimar por eso casi tengo pocas amarillas soy marcador entonces a mí me gustaba jugar en buen fútbol de estar en liga digamos cuando me ponen de marcador y jugaba como volante como 10 y como como media punta entonces me gustaba otro tipo ¿cómo jugaste de 10? claro jugaba con la 10 y y como de punta por eso tenía yo la facilidad de llegar al arco contrario y poder marcar el gol entonces sabía cómo verme cómo llegar cómo armarme ese espacio para poder llegar y y eso era una de mis virtudes por eso casi la mayoría de técnicos cuando jugaban con línea de 4 o línea de 3 me daban esa posibilidad de yo irme sin olvidarme de marcar cuando lo podía hacer hacerlo y si ya no olvidaba tenía un compañero bien un 5 o un centro de espalas y estaba hablando de el Beto Araujo no más nadie hacía el Beto Araujo así fresco no el Beto estaba en el centro tenía la sombra ahí por mi lado peor todavía aparte de buen marcador inspiraba miedo la sombra eso sobre todo pero es un pan de Dios es lo que la gente no sabía hablando de de esos de esos temas de eh posición de cómo se comportaba el fútbol en el 2008 2009 qué diferencia ves tú en en cómo cómo es ahora el fútbol ha cambiado un montón ahora es más físico creo más físico sí más físico más rápido eh quieres estar más concentrado porque cualquier cosa te puede pasar y por eso a veces ahora los partidos son un poco más cerrados los equipos también ya ni liga ni Barcelona ni Belén eh digamos eh se equiparan bien o se arman bien ahora todos la mayoría si tú miras eh tienen buenos con la mayoría ¿no? hay otros que todavía les falta un poquito de poder la mayoría eh trata de formar equipo y y de brindar más que todo un espectáculo por eso te digo también ha ido madurando muchísimo el fútbol ecuatoriano ha ido mejorando muchísimo más eh por todo lo que se ha ido dejando eh son más conocidos y ahora quieren jugadores ya no solo de Brasil de Argentina de Uruguay también quieren ahora un ecuatoriano quieren ahora un ecuatoriano es bonito que que ahora tú vas por afuera y te dices sí quiero un jugador ecuatoriano porque tiene le gusta trabajar le gusta es tranquilo se deja con el concepto y eso es lo que a veces mira los técnicos como en todos hay otros que también no les gustan ¿no? igual que claro me acuerdo un par de nombres por ahí que son tranquilos el el aquí hay dos preguntas mira bueno aparte de preguntas hay aquí que dice te envío un fuerte abrazo Paul desde Quevedo mi sobrino se llama Paul en honor a ya dice a decir a Paul Walker al de Fast and the Furious y ahora porque no le pudimos traer a Paul Walker dice no no si a Paul Ambrosi no más no nos alcanzó para más a de serio no mentira gracias por conectarse desde Quevedo que chévere Elizabeth que chévere jugué contra el hijo de Paul en un campeonato intercolegial no sé por qué el Ambrosi Junior no siguió con el fútbol profesional asumo que debe jugar bien si juega bien en los videos que se ven se ve que tiene la sangre de futbolista juega juega un equipo de segunda que se llama Ben Carnazado y esperemos que no vaya es importante que él tenga eso le gusta el deporte y puede conseguirse alguien que le pueda ver y demostrar las cualidades que tiene como te digo está ese equipo de segunda demuestra sus cualidades que tiene y ahí ojalá le vaya bien porque eso también es de suerte a veces puedes tener así y un técnico digamos de un equipo profesional de primer son cosas que pasa y ojalá él siga trabajando y demostrar las cualidades que tiene el equipo esta pregunta que dice de Sebastián que dice aquí Sebastián Mosquera paul para ti como ves las nuevas generaciones de laterales de liga que les falta y si se puede otra pregunta sí porque Sebastián pagó por dos preguntas entonces si puede preguntar dos veces y si se puede otra pregunta para ti cuál ha sido el partido más significativo de tu carrera me gustan las dos la que quieras puedes contestar primero paul hay generaciones hay buenos hay que seguirles trabajando demostrándole y decirles que no piensen en lo que vieron de un mucho más anterior lo que sí tienen que demostrar sus cualidades de lo que pueden dar al fútbol que pueden dar y entre máximo tienes un clave Geppro Pervis si seguía digamos no sé afuera y hacía caso a veces a periodistas o hinchas que decían que no tenía que salga esa elección se hubiera perdido y él siguió demostrando que puede seguir uno de los mejores marcadores del jugador del torneo entonces se ve que va creciendo entonces de ahí los demás muchachos tienen que seguir demostrando en liga hay que darles tiempo a mí también creo que al comienzo me costaba y después ya gracias a Dios se pudo aceptar y pudo marcar la diferencia que es lo que quería la hinchada y eso nada más vamos a decirles que hagan eso a las futuras generaciones la otra me dijiste de que era que decía para ti cuál ha sido el partido más significativo de tu carrera buena pregunta ya para mí tuve alguno porque yo lo recuerdo hasta los que jugué la B o sea fue partidos bonitos que a veces no te iba a ir nadie a ver allá pero los sacaban adelante y partidos a veces como jugar un mundial como jugar una final de libertadores de sudamericana de recopas son partidos que a veces si te pones a escoger y el que más te dolió eso es más fácil el que más me dolió creo que fue la sudamericanza porque me dolió más porque yo vi que no sentimos el apoyo de todo el fútbol ecuatoriano digamos en ese sentido y de la dirigencia porque teníamos un equipo un poco mayor sí pero si nos daba un poquito más de chance de digamos de descansar podríamos haber logrado esa claro pero fueron tres partidos en cinco días creo parece una locura como que ni creo que los monstruos que están por allá por Europa te pueden hacer eso a mí para el punto de empezar ahora creo que tienen esa posibilidad de que ahora los dirigentes se dan cuenta que no solo ganan el que es campeón sino todo el fútbol que viene atrás y eso beneficia su punto independiente no solo ha ganado ellos sino también los muchachos que juegan ahí que juegan en en otros equipos porque son tomados cada vez en cuenta por empresarios a nivel internacional oye a Vic Torres dice casi le hago suegro paul casi le hago suegro paul dice a Vic Torres o sea que dice la muchacha que dice que jugaba con el hijo de paul creo que no jugaba fútbol precisamente pero bueno y dice que jugaba bien no sé por qué Alexander Alexander así sí Alexander va a salir así a somos ¿cuál es? no sean no sean tóxicas dejen al niño en paz aquí hay una preguntota que dice dice ¿cómo vivía paul en esos partidos donde se defendía el invicto de la casona y qué opina de la pérdida de ese invicto? esto pregunta Jota Rojas ¿cómo se vivía como partidos de que no queremos perderlos previamente porque en esas distancias jugábamos cosas importantes estabas peleando de la punta o llegar a un torneo internacional entonces queríamos sacar adelante ¿cómo viví lastimado? mal mal pero mal que no quiere ser recordado por eso y sí vi de parte la entrega que dieron y eso es lo fundamental nunca dieron vida pese a que se perdió ese partido a que nos hicimos un gol en contra eso un golazo un golazo digamos eso pese a que ya Barcelona había jugado una final en penales pero ya son cosas que tenían que haber pasado y a eso tratar de borrar eso y que los muchachos no piensen en eso ahora supongo que ahora tienen ellos mismos que les pasó esto tienen esta opción de llegar a ser campeones de un torneo internacional y si te pones en las pantalones han de querer ser campeón de un torneo internacional así que ojalá se les pueda dar pero y fue bueno o malo perder ese invicto tú que crees como como futbolista no como y se ha malo pero había un día que pasar lastimosamente digamos lo sucedió ahorita y por 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 los muchachos pero de ahí algún día tenía que haber pasado no todo se va a lograr si fuera así digamos Barcelona de España en sus tiempos hubiera sido siempre campeón Real Madrid siempre campeón el Che y todos los equipos que sean siempre van a ser campeones y no por algo pasan las cosas y eso te sirve para madurar y cambiar y dar ese click para para y seguir adelante excelente que Lina algo tenías que preguntar tú sí sí más bien cómo 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 es el encuentro con los hinchas tenemos muchos comentarios que se le encuentran a en la calle a Paul y dicen él anda como si nada cuando lo ha ganado todo es el comentario de Alejandro Cusco uno de los seguidores que tenemos de los de liga entonces yo me imagino que no existirá una mala experiencia con algún hincha a Paul entonces me gustaría que nos comentara cómo es el encuentro con el hincha día a día o sea yo disculpe Paul pero yo le voy a contar aquí una anécdota yo trabajaba en una operadora telefónica de acá de Ecuador de servicio al cliente yo creo que usted no se acuerda pero para mí está tan presente y la persona que la estaba atendiendo a usted me dice Lina Pablo Ambrosi está acá yo dejé de atender a mi cliente y fui lo miré le dije usted es Pablo Ambrosi me miró y dije una foto y empecé a llorar yo creo que usted no se acuerda de eso pero para mí ya yo ya tengo ya mis años y y para mí fue fue tan así tan tan y justo bueno tuvimos un encuentro con mi esposo hace unos días y para mí todavía y mi esposo me dice estoy nervioso yo yo también y nos va a las manos porque Paul realmente el ver a una para mí para creo que muchos hinchas de liga ustedes es una estrella y seguirá haciéndolo por todo lo que pasó con liga entonces yo creo que como le digo nunca he tenido una mala experiencia con algún hincha pero si alguna anécdota o o cómo es ese encuentro con los hinchas o sea por eso bonito a ver te recuerdan por lo que hiciste antes de todo eso yo soy un agradecido con el señor porque me dio la posibilidad de estar en unos años bonitos de liga yo he visto un montón de jugadores extraordinarios que lastimosamente no les fue bien el liga o algo pasó pero yo tuve esa posibilidad de ser recordado por eso por lo que pudimos llegar a grandes cosas dejar en alta la institución y lo que dicen yo ando con cualquier ser humano sí porque soy cualquier ser humano que tuve la posibilidad de ser un jugador de fútbol y tener a grandes cosas llegar a a ser campeón de fútbol ecuatoriano y eso creo que solo eso nada más y después como cualquier otra persona un vil ser humano que se la la apura en su vida para el estar de sus hijos porque tiene que verlos crecer de buena manera entonces creo que eso de ahí si hubiera pasado con un chico ni con ninguno ni con ninguno tampoco de otros equipos por eso te digo por estar en la selección también me reconocen y algunos me dicen por qué no fuese jugar a mi equipo qué buen jugador entonces son cosas bonitas que se deja a veces uno como jugador a nivel nacional e internacional a veces también y yo creo también que tiene mucho que ver que la gente que vio jugar a Paul ya está grande o sea no es el hincha que de ahora que que dice chuta por qué juega así sentado desde el sillón de la sala en Twitter es gente grande que primero ya duele pelear pues si es que te quieren pelear o sea te levantas del otro día dolorido ya uno piensa dos veces antes de correr o sea ya son decisiones duras que tiene que tomar uno para hacer ese tipo de movimientos y por otro lado o sea vivieron yo creo que ver como que tú fuiste esa última generación de jugadores en liga primero de la época dorada de liga que se acabó con esa final en Chile y después de eso yo creo que todos esos hinchas o toda esa gente que se hizo hincha de liga en el 2008 pero es hincha por eso esos tres cuatro años el estándar de hincha está acá arriba nunca vivieron el descenso obviamente gente más grande nunca vivió perder o los clásicos con el auca donde si perdías jodías nunca o los clásicos con el quito ¿me entiendes? entonces obviamente la vara está acá y después de esa final del 2011 empezó ese ciclo o esa caída de la ola como todo yo siempre digo que el fútbol es cíclico ¿no? y le pasa a todos los equipos del mundo y empezó para nosotros o sea desde Borgui al famoso Pollo Olivera y a Luca Talia Pietra hasta los más recientes que o sea que y ahora como que otra vez estamos subiendo al pico de esa ola porque es obvio se nota yo creo que más bien es eso que el hincha que vio a Paul es un hincha que creció contigo prácticamente porque primero no pasas un día y te lo digo de la mejor manera o sea la gente que nos vemos jóvenes todo el tiempo siempre yo escucho lo mismo todos los días y entiendo entiendo eso y no pasas un día yo siempre o sea al menos la imagen que das cuando estás jugando fútbol cuando se veía un partido tú y yo era que te quedaste estancado a los 22 años o sea por el físico o sea nunca se vio no te quedaste calvo te crecía el pelo más largo ¿me entiendes? entonces ese tipo de cosas jugabas al lado de Lecky González que ya tenía por aquí dos, tres canitas mira cómo está Barcos hoy día jugando en Perú siendo un gigante en Perú pero ya nada más sea un mechoncito de pelo acá de la cola que tenía todos los churos entonces como que tú y eso yo creo que influye también o sea que uno como que se queda con esa imagen del jugador siempre con mucho carisma como dije hace un momento siempre muy respetuosa la cancha muy muy leal con los sí muy profesional cero malintención como tú dices en la cancha siempre la maña y el colmillo pero nunca se vio nada yo creo que nadie tiene un recuerdo malo en el sentido de que Paula Ambrosi hizo una falta insultó un árbitro levantó la voz se puso a pelear o nada por el estilo si estuviste nunca 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 esa imagen nunca entonces yo creo que la gente se queda con esa imagen también sin embargo hay muchos jugadores o sea nosotros tenemos los mensajes de Twitter de Instagram llenos de mensajes a jugadores de liga ex jugadores que te dejan en visto entonces yo sí creo que 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 es importante o sea la gente la gente tiene memoria corta y piensa de que de que no de que liga empezó en el 2008 y obviamente ahora exige pero no la historia vamos allá y por eso vivieron con con el Paul que eso fue parte de Paul Ambrosi que fue parte de de todo un proceso de lo bueno de lo bueno prácticamente de lo bueno porque liga yo supongo que cuando el liga también descendió entonces yo viví esa ese descenso y tratar de luego subir la liga entonces creo que eso uno se lo se lo lleva más como como en el corazón y por eso lo quieres más a la institución y con todo eso también va a ser la hinchada que te acompañaba los que tú me dices ahora tienen más o menos nuestra edad o un poco mayores se dan cuenta que queríamos sacar esa institución y eso más que todo eso eso se puede decir y tú lo dices ahora la mayoría de jóvenes ahorita lo quieren ver siempre la liga arriba siempre lo van a querer ver porque ese equipo les dejó demostrando que siempre iban a estar en esos primeros lugares pero a veces son como tú dices ciclos de la vida que pasa me tocó bajar en el sentido de que estar un poco no estar en los primeros lugares no estar en los toreros internacionales de buena manera y ahora que está ojalá lo sigan aprovechando y sigan manteniendo ese equipo y sigan reforzando más porque la liga puede dar muchas cosas más entonces esperemos tiene una gran dirigencia aunque a veces también la cuestionan como todo porque están en ese medio pero lo importante que ellos tampoco no desmayan y quieren sacar la sesión adelante Paul ¿cuál sería tu consejo para los jugadores que ocupan el puesto de lateral ahora en liga? Hablo del Choclo de Daicol este Quiñones ¿qué se ve que crecer el pelo? ¿cuál sería tus palabras? ¿y cuáles serían tus palabras para todo el plantel antes de jugar una final? Las palabras como te dije al comienzo y a decirles que disfruten que ya han logrado algo que la joven más que todo con contacto como Daicol como Sebas González y los muchachos jóvenes que han ido saliendo en liga lo vivieron digamos desde la televisión y ahora tienen esa posibilidad que lo disfruten otros jugadores también de experiencia como Dida que es uno de los sobrevivientes de todos que le hicimos también con el mismo Gavarini que también tuvo la posibilidad de jugar contra él y marcar luego la caja cuando fuimos en Casa Blanca entonces que lo disfruten porque no todas las veces se llegan a esas distancias y a veces uno con jugador en ese instante pensa que sí y no es así a veces puede pasar ciertos unos tres o cuatro años después o no te pasa pero lo fundamental en la posición que estén cuando delantero de volante de marcador de utilero el técnico porque hicieron algo que primeramente si tú le puedes lanzar a la hinchada la hinchada no pensaba que iba a llegar decían que sí pero no ni los dirigentes no decían sí sí vamos a llegar sí sí seguro no estaban tan seguros y ahora que están haciendo solo eso que puedan ganar ese partido ahí y dar ese alegrón a ellos porque se se posaron al máximo y se entregaron y después a la hinchada para para que también estén contentas oye vamos Paul ¿qué? no queda por demás hacer esta pregunta perdón no queda de más esta pregunta dos preguntas una que tenemos aquí de las personas que la están viendo y otra pero Paul hincha de liga sí sí te puedo decir a ver que yo antes me gustaba el fútbol me gustaba todos los equipos pero tuve la posibilidad de jugar en liga de las formativas y la vas queriendo muchísimo más y terminas siendo un hincha más de liga después la quiero muchísimo y siempre siempre respetado siempre la mayoría de partidos ya sea de afuera viéndoles o adentro tratando de que salgan adelante y cuando pierde también uno se pone bravo y a veces no me quieren en la casa porque me enojo por lo que pasa a veces el día yo tengo un amigo no suele pasar a todos acá Paul coincidimos en eso tengo un amigo que no le conocen que es de 25 años que está viendo el teléfono este rato pero sabe estar gritando también a lo mejor yo soy cavernico mi esposa se va de la casa ahorita ponte que liga va a jugar la final de hecho no solo se fue de la casa sino se fue del país está en Perú mi esposa ahorita dijo no te quiero se llevó a mi hija y mi hijo trabaja 14 horas diarias porque yo ando como desde ya como diablo en botella en la casa en la tarde que llego a la casa así que cuando juega liga después se encierra antes antes de eso tenemos una pregunta de Alexander dele dele aprovechando que se viene si aprovechando que se viene el liga y meleg este domingo tienes alguna anécdota acerca de la de la final del 98 que la que la pude yo la vi desde en Guayaquil cuando perdimos otro cero la vi desde fuera porque era todavía un pelado saliendo y eso y ver más que todo como la hinchada de Mele le esputeaba a los jugadores de Mele y también a veces a los de liga eso te puedo decir me acuerdo de ese partido y después cuando se dio acá la revancha venlo desde arriba desde las tribunas todos los monstruos que estaban en buenas condiciones partidazo a Ulises como estaban a Mery que estaban en ese momento el tanque el tanque Jacinto entonces yo estuve desde la noche anterior en el estadio guardando puesto y nosotros teníamos esa posibilidad de que no nos tocaba estar tanto tiempo entrábamos como éramos jugadores claro no pero nosotros era pretexto para chupar toda la noche no más pues para llegar claro pues claro y el segundo y el segundo tiempo no me acuerdo yo pensé cuando me desperté al otro día pensé que ganamos 3-0 y no ha sido 7 yo bueno gracias oye y todavía entras y no más o le tocaba pagar entrada yo creo que por la gente que me conocen y también dirigentes y han dado algunos carreras de algunos jugadores tenía esa posibilidad o sea no me han dicho ningún era lo mínimo lo mínimo pero lo mínimo no sé no sé si será por los que me conocen en la puerta o porque los dirigentes cuando yo vaya al estadio voy al negocio de Paul y de ahí vamos al estadio para entrar con Paul claro no pues toca el primer negocio de Paul toca de ley yo vengo con él yo vengo con él yo vengo yo traigo los sus productos del pelo yo traigo aquí una maletita para oye a ver tenemos una dinámica ya para terminar Paul que hacemos siempre con la gente cuando nos acompañan invitados especiales son siendo 10 preguntas pero son 10 preguntas no tan tradicionales que la gente obvio yo sé que la gente sigue preguntando me sigue mandando mensajes con preguntas y todo pero pero todos tenemos casa a ver esta es buena vas a ir a Uruguay a la final no no tengo esa posibilidad caso es desocupado hay que trabajar Juan Carlos Rojas tengo cinco hijos así que tengo que trabajar más hijos que goles hay que regalarle una tele a Paul urgente porque si tengo si tengo una tele para Paul por favor y Netflix en todas las teles a la Karinoska del Charlie hay que conectarle para que le dé una cuenta a ver y la voy a ver desde acá voy a sufrir desde acá oye sabiendo lo que se vive debe ser peor pienso yo ¿no? sabiendo lo que estás o sea como que estás y moviendo los pies como que puta dale mete cabeza no o sea uno como hincha que piensa que sabe de fútbol piensa que sabe de fútbol no pero ¿por qué la pasó así? debía haber hecho esto lo hubiera ¿no? pero uno como jugador que sabe lo que sí es posible lo que se ve en la tele que a veces que es posible no lo es porque tú en la tele ves un metro o diez metros como que fueran tres entonces dices puta hubiera dado ese pase nomás y ahí estaba solito pero uno como jugador entiende las proporciones del tiempo y el espacio diferente al hincha normal entonces obviamente yo creo que ustedes lo viven de una manera diferente como que si lo viven de una manera diferente pero también con la de una ganas y como también siempre se te va una palabrita cuando pasa algo tiene que ser claro como debe ser pues eso pero se la viva de diferente manera oye y en tu familia hay alguna oveja negra que no sea de liga o sea no puede tu esposa es del Barcelona ay no ay yo me imagino o sea técnicamente liga perdió el invicto antes de este año porque ya ahora ya puede ver su Barcelona hay juegos contra Barcelona pero el Barcelona de España ¿no? el verdadero no el el de Guayaquil o sea vamos a aclarar ella es de la edad cuando Barcelona llegó a las grandes cosas entonces si tú te vas bueno como decía él en el 2008 2007 desde ahí liga tiene bastante hinchada y fue creciendo entonces tiene más hinchada un poco más que Barcelona digamos en crecimiento ¿no? pero de ahí ella vivió con Barcelona que llegó a finales a torneos con jugadores que traía ellos entonces como ahorita también hay hinchas de independiente que son muchachos que son todos los del Quito que ya no les dejan entrar en las barriales se hicieron hinchas de independiente no te preocupes porque ya no entran en los estados barriales entonces tienen que irse a otro estadio a ver vamos con estas estas preguntas rapiditas así a ver son 10 aquí están la primera ¿cuál es tu comida favorita? me gustan todas pero tiene que haber una que dices esta seco de carne seco de carne sí sancocho sancocho algo que de mi mujer algo que tienes en tu casa o bueno que tienes guardado ya sea en tu trabajo en tu oficina en tu negocio o en tu casa pero que lo deberías ya tirar a la basura una camiseta de viejita que tengo una camiseta del barcelona de mi esposa el animal que más miedo te da el león el león algo que nos sorprendería saber de ti que nadie sabe de ti no creo que porque la mayoría de la gente sabe casi sabe la mayoría de mi vida pero no sé algo como que cocinas te gusta el nado sincronizado o algo así por mala suerte no aprendí a cocinar no sé cocinar no sabes cocinar ¿alguna vez has pedido un autógrafo? ¿tú lo has pedido a alguien? no para mí para mi hija y para mi esposa ¿y te lo han dado? ¿se puede saber de quién es? no no se puede ser ¿de quién? pero mira me deshería le pedí a Hernán Barro le pedí a Alberto por mis hijos ya ya chévere chévere claro pero no pero eso no cuenta pues loco es como pedirle a tu compañero de oficina oye regálame está firmando claro a ver ¿a quién le pedí mi esposa fue del Pony Oyola? ok y de La Vica el Pepín Pepín jugadorazo pero es porque bueno me conocían y era para mi esposa chévere ¿cuál es tu película de acción favorita? hijo de acción pero de acción de guerra por si acaso no voy a decir para la corporadora conoce a Diego Gou alemán en alemán alemán entrada Star Wars Star Wars sí sí califica califica claro ¿cuál es tu olor? todas las sagas ¿toda la saga? o eres de uno eres de esas personas que sabe hasta cuánto calza Luke Skywalker que dices no 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 soy de personas pero me gusta ok no soy tal pero chévere puedo seguir viendo que me gusta no te aburre no te aburre o sea es una película que si está en la tele estás haciendo zapping y pasa en la tele la ves la veo chévere chévere ¿cuál es tu olor favorito? olor olor o color olor olor sin C olor olor ¿a rosa será? ¿a rosa? hola y se respete ¡posa! ¡ay paul! olor ahora duerme en el sillón ahora duerme en el sillón porque también hay el café que también es rico cuando lo preparas claro yo le voy a llevar una linda de café colombiano a paul cuando lo vea un café colombiano blanco vea ahí se lo va a ayudar le va a traer café colombiano blanco dice vea porque un comentario son más que malas que malas que son así nos grita ella así nos grita ella nos trata mal algo así tenemos que aprovechar que hay alguien que nos ayude ¿cuál fue el gol que más gritaste? ¿y de quién fue? ¿qué más grité? ¿pudo haber sido contra Santos cuando dimos la vuelta del partido en el primer gol que hice? 4-1 4-2 4-2 4-2 ese fue el primer partido que yo pirateé aquí en Estados Unidos lo tengo en DVD grabado con la cara tuya la de Alex Aguinaga en el DVD quemado y todo y con su cajilla primero conecté la caja de cable como con 50 cables a la computadora y desconecté el internet para poder no, fue un relajo pero es uno de esos partidos que me dividí el primero y el único porque me costó mucho trabajo en tu teléfono ¿cuál es la aplicación que más usas? el hijo le está soplando Abby, controle por favor ¿dónde está Abby? el net el Disney y también que tengo de mis nenas cuando no no mi chico tiene que coger el teléfono y pasa solo ahí dale describe el resto de tu vida con una palabra esforzarme esforzarte esforzarte y la última y creo que es una que llena a todos y la única para los hinchas si es que tú conocieras a alguien haz de cuenta que estás de una isla desierta y llega otra persona a la isla desierta y no sabe de la existencia de Liga de Quito ¿cómo le explicas tú a esa persona lo que significa Liga de Quito? ¿cómo le haces de entender? como le explico a mi esposa despacito con tranquilidad a dormir en el carro ya se muere se cambió el carro ay no en el negocio ya le tengo a dormir en una colchoncito en el negocio atrás del counter y tapado con las láminas de geografía y de historia viendo Disney para que ella también siga haciendo de Liga viendo el partido de Barcelona Liga en el que metió el 3-2 paul ella sí pero ella sí te debe haber apoyado cuando jugaban contra el Barcelona sí, sí eso es lo que te digo primero hincha mío y después yo de Barcelona ahorita después de que ando juego es hincha de Barcelona cuando juega Liga de Barcelona quiere que gane Barcelona yo quiero que gane Liga ¿y cómo tomó la plana? primero primero que gane que gane Liga en ese instante igual que todos yo tengo familiares que son de todos los equipos de MLE de Barcelona de Nacional de todos y cuando jugaba yo en Liga que gane Liga después de me importaba si ganaba ahora es diferente paul normalmente cuando juega Ecuador Colombia yo apuesto con mi esposo ¿usted apuesta cuando juega Liga de Barcelona con su mujer? no porque me toca cocinar últimamente no últimamente no ¿cuál fue la reacción de tu esposa? si no como ustedes me dicen me estaba mandando a comer a jugar estoy más fregado ¿cuál fue la reacción de tu esposa cuando Barcelona ganó por primera vez en Casa Blanca? ella me dijo algún día tenía que haber pasado y me gritó en la cara no no me gritó en la cara yo te dije te lo dije te lo dije pero son cosas que pasan ahí chévere qué bueno qué bueno qué bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo pero ha sido una hora de conversa una hora no se puede decir absolutamente nada porque yo creo que lo que tiene Paula Ambrosi en su cabeza y en su experiencia es una enciclopedia deberías en algún momento escribir un libro o ser un audiolibro porque me supongo que tienes anécdotas en la historia futbolística no solo en liga pero en la selección en Argentina muy muy interesantes eso sería algo para los curiosos para los hinchas curiosos que para no estarte llamando cada seis meses a que vengas un especial mejor ponlo en un libro o un audiolibro y dejarnos saber todas esas experiencias sería bonito tendríamos que ver analizar y ver cómo se puede hacer eso y y y y se podría hacer que tu esposa te ayude a escribir el libro pues el el libro de liga por Paula Ambrosi y su esposa eso y le dejas de escribir el capítulo del invicto a ella que ella escriba todo el capítulo del invicto ese es ese es su pago pues bueno charlie tus tus palabras de despedida mis palabras de despedida claro que sí nicho querido paul qué gusto poder haber conversado este este pequeño esta pequeña hora creo que nos llena de esperanza lo que va a pasar en nueve días es algo que no hemos vivido los liguistas desde hace mucho tiempo y hablar contigo me hizo recordar muchas cosas desde el momento que nos íbamos a apoyar a liga versus a Kisili y estábamos súper 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 mal quisiera pedirte de favor que le mandes un saludo a mi esposa que es súper fanática de ti siempre estuvo enamorada enamorada de ti y es de liga y es de liga ella se llama Belén por favor un saludo saludo muy especial a Belén diciendo que siga adelante que siga siendo hincha de liga y que señor le bendiga nada más muchísimas gracias paul y todos muchachos vamos ahí que en nueve días estaremos ganando una copa creo yo ahora sí solo porque está paul lambrosi ahora sí sí vamos a ganar hasta ayer me decía que no venda humo que por qué y ahora resulta que sí también te llama paul tu hijo en honor a paul lambrosi entonces dile 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 el tercero el que se viene el que viene el que se viene el que viene la mía se llama Mar Paula también Paula Antonella Paula Antonella Paula Antonella se va a llamar lina querida no pues para mí siempre ha sido y será un placer volver a saludar cada vez a paul cada vez que se dé la oportunidad esperamos que de verdad no sea la la última vez ya van dos la tercera pues no será la vencida tenerlo nuevamente acá queda pendiente también un podcast que podemos llegar a hacerlo y pues nada paul gracias por tantas alegrías gracias por por hacernos sentir liguistas a morir y pues la última pregunta la quinta y nos vemos en la pileta ande la quinta y nos vemos en la pileta esperemos que sí si se puede no ya que sí vamos yo te digo que sí si me dan permiso como no no pues nos vamos a carceler eso no importa llevamos una pileta de plástico inflable afuera de la casa de paul ambrosio ahí afuera esas piletas de inflables ya no se hace la indomérica vamos a estar afuera de la casa de paul ambrosio y con pileta inflables celebrando si si paul no va a la pileta la pileta sea donde el paul yo conozco donde es así que todos para cárceler por favor en la entrada no me entiendo no paul hubo un placer definitivamente tenerlo nos veremos en pocos días tiene alexander que pilas ese descuento oigan paul tiene un negocio de uniformes así que vea cualquier cosa medias pantalonetas camisetas ahí paul tenemos que hacer las camisetas de los de liga pues sí 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 oye paul y dónde está tu local o sea si quieres que la gente vaya o sea aquí la tengo en carceler en casi en negocio de mi esposa y también en las redes sociales que están ahí con la marca Ambros pueden contactarse y ver lo que más o menos se tiene en indumentaria o sea el negocio de ropa de deportes es de tu esposa no es más de mi hijo conmigo oh entonces no venden camisetas del Barcelona supongo en el negocio porque obviamente perfecto no está no está tan mal el negocio dice no está tan mal el negocio ay que bárbaros no mentira 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 un saludo para la esposa de paul que eligió bien y ahorita se acabe y va afuera ahorita dice a ver ándate con tus amigos de los de liga pues anda que ellos te queden tu estofado de carne tus amigos de los de liga infeliz no chévere oye bueno Lina tus palabras de despedida porque ya nos fuimos del tema otra vez por favor un beso a todos los que se conectaron en este momento en especial a los tiempos de los de liga nos sirven seguimos en todas nuestras redes sociales estamos como los de liga en facebook estamos como somos los de liga nos vemos el día domingo y por supuesto tendremos un programa previo a esa gran final que por supuesto si llega la quinta no la tatuamos un beso vamos a hacer 12 horas aguantela vamos a estar presentes en el parto del parto de Lina y en la final al mismo tiempo vamos a hacer previa de los dos de los dos acontecimientos más grandes de la vida de los de liga el parto de Lina y la final de la sudamericana de liga no 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 es que está no en serio Lina está embarazada y tiene fecha alrededor de los días de la final verás 27, 28, 28 por ahí si no 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 ya dijimos que después del feriado podemos ser 28 no me van a aguar la fiesta gol de Paul Guerrero perfecto perfecto oiga bueno Paul Antonella Paul Antonella sí Paula Paula Guerrera Antonella Paul muchísimas gracias otra vez te repito como un hincha que vive lejos del Ecuador obviamente y la mitad de mi vida fuera del país sin embargo desde que me acuerdo hincha de liga agradecerte por los recuerdos es importante y yo creo que eres parte fundamental de la historia de liga de Quito no de la historia moderna sino de la historia de liga de Quito y eso que no se lo diría a la gente la gente que haga un poquito sus deberes y vaya a ver lo que significó liga en los 60's en los 70's el bache que hubo con casi casi nadie o sin títulos y de repente esa generación de oro desde el 2006 7-8 que empezó de la subida y llegó a donde llegamos pero más que nada como un hincha de la vieja guardia te agradezco muchísimo Paul primero la apertura de habernos acompañado por segunda vez a tu esposa obviamente a darnos tiempo sagrado de tu familia de tu casa para estar aquí y gracias por los recuerdos loco gracias por ser parte de de liga o sea yo creo que es poco decir que eres parte de la historia de la liga para mí siempre serás estás en ese escalafón especial con otros nombres en la historia de este equipo grande que nos tiene haciendo esto nada más por amor al chancho pero sin embargo pienso que 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 eres muy importante en la historia de la liga y por eso te agradezco te agradezco por ser como eres tan tan sencillo y por estar aquí por ser parte de la gente parte de liga y como dice el dicho por ahí a liga lo hace grande su gente y gente como tú lo hace más grande todavía te agradezco muchísimo de corazón espero que esta no sea la última ya fue la segunda ojalá sigamos así cada cada vez que 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 digamos que cada vez que no 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 pues o sea para hacerla fácil digamos que cada vez que el Barcelona se borde una estrella negra hagamos una un especial con con Paul Ambrosia aquí así que no no realmente agradecerles a ti dicho Carlos Lina por la invitación y presto porque cuando quieren ustedes yo me amo de tiempo para poder hablar conversar reírnos un poquito recordar anécdotas de lo que ha pasado ver también qué es lo que puede pasar luego en el futuro en liga y en el fútbol ecuatoriano presto para todo eso y solo decirles que sigan adelante nada más muchas gracias Paul cuídate mucho un saludo a tu familia saludos a la gente que se conectó no se olvide de seguir en nuestras redes sociales por favor arroba los de liga en instagram twitter youtube twitch y tiktok y en facebook estamos como somos los de liga un abrazo a todos cuídense mucho nos vemos el domingo después del partido contra el mlx chau 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 cuídate chau chau